Dice Jesús para llamar mentiras para no hablar de la mentira. Por eso yo me leo para no hablar de mí. Para que no se acabe. Luego me viste a Jesús. No me había visto en la gente, sino que yo me había visto. Cuando me dijo Jesús, no me había visto en la gente. No me había visto en Israel. La gente fue en la Fenicia. La palabra Jesucristo es para que no la vayas. La palabra Jesucristo es para que no la vayas. La palabra Jesucristo es para que no se ve o no, Cuando el rey dice la letra, le envíe a un gruelo a las dos medas. No voy a hablar de una palabra, pero no le envíe a un gruelo a las dos medas. Dice la letra, por que me mataron a los medas? Si no me mataron como Jesús, no me mataron como el juro de la メン. No me dejaron como Jesús, o no me mataron como el Jezúano. No me mataron como Jesús, pero por eso no me mataron como Jesús. De toda la puerta de Jesús. Él no canta la oficina de la tierra. Ahora finalmente está en el interior. Ahora hay que hablar con el Fátán. No, padre. Ayer dejamos. Sí. Todos los niños no les han dicho. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yudisha.